La estrella polar se encuentra más cerca de lo que se había pensado, después de nuevas mediciones se ha calculado que la distancia con la Tierra es de 323 años luz y no los 434 años luz que se pensaba después de la medición realizada por Hipparcos un satéliter europeo de los años 90. La estrella polar o también conocida por estrella polaris, es conocida a nivel mundial por todos por ser una de las estrellas más visibles de la bóveda celeste y siendo la que indica el polo norte, también es la única estrella del firmamento que no se mueve siendo el eje imaginario o centro de todas las estrellas que giran a su alrededor. Según los cálculos la estrella polar para el año 2100 se habrá desplazado y no ocupará el polo norte siendo otra estrella será la que ocupará su lugar. Entonces la estrella polar no volverá a ocupar el lugar privilegiado que obstenta en estos momentos hasta dentro de 25.780 años, según los cálculos estimados. La estrella polar que ha servido a los navegantes durante mucho tiempo para orientarse, hace 4780 años no era el centro del eje celeste, la posición era ostentada por la estrella Tuban de la constelación Elphadraconis o también conocida por constelación del dragón, además Tuban se encontraba solo a 10 grados del centro celeste. La estrella polar ahora se encuentra a unos 50 grados desplazada del eje aunque de todos modos es la estrella más cercana al eje celeste. En Egipto en las antiguas pirámides existen unos corredores que van a parar a la visualización del eje celeste. Desde este corredor cuando fueron construidas las pirámides se podía visualizar la estrella Tuban, pero si pudiéramos observar el cielo desde alguno de estos corredores de las pirámides, ya que están obstruidos, se podría observar a la estrella polar ocupando el lugar de Tuban, estrella que es señalada. En algunos antiguos dibujos egipcios en los que se representa el cielo estrellado, las nuevas mediciones realizadas por astrónomos de Canadá, Ucrania y Bélgica, que lograron determinar la distancia de la estrella polar en 323 años luz de distancia de la Tierra, lo que es 111 años luz más cerca de lo pensado, podrían ayudar a determinar las distancias de otras estrellas del universo y calcular con mayor precisión las extensiones de todo el universo. Por lo que los científicos aseguran que una nueva era comienza en lo relacionado a las observaciones de estrellas distantes.